La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha aprobado la venta libre de una prueba casera de detección rápida de COVID-19. La agencia federal afirmó en un comunicado que esta modalidad puede precisar partículas del virus en 20 minutos a partir del rastro de flujos nasales. Este paso se adelanta al mismo tiempo en que se aplican vacunas contra el coronavirus al personal enfermero y médico en hospitales estadounidenses. Significa que podemos mirar hacia adelante con esperanza, debería decir. Es como el comienzo de una especie de cambio para nuestros trabajadores de la salud y para sus familias. Está previsto que este 2020 Pfizer y BioNTech entreguen 20 millones de vacunas en la nación, luego, el próximo año, la misma cantidad para una segunda dosis. Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump negocia un suministro de 10 millones de vacunas adicionales para 2021. Pudimos obtener una vacuna eficaz en 11 meses. Esto nunca ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Así que nos sentimos realmente honrados de comenzar a vacunar a nuestros empleados aquí. Recibimos esta vacuna temprano en la mañana y vamos a vacunar a todos nuestros trabajadores sanitarios de primera línea. Por otra parte, la Junta Asesora de Especialistas de la FDA recomendó la aprobación del uso de emergencia de la vacuna fabricada por la farmacéutica moderna. Esta semana podría recomendarse su utilización en todo el país. Esta vacuna registró un 94.1% de eficacia. Entre tanto, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se produjo nuevamente la marca que supera los 3.000 fallecimientos en Estados Unidos por causas subyacentes al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.